En el vídeo de hoy, nos adentramos en la cautivadora historia de la familia intocable que mantiene un férreo control sobre la riqueza de Estados Unidos. Prepárese para asombrarse mientras desvelamos los secretos de las familias que poseen la mitad de Estados Unidos. Con un patrimonio neto estimado en millones e incluso miles de millones, los imperios de estas familias no han dejado de crecer de generación en generación. Exploremos las extraordinarias vidas de las familias estadounidenses más ricas y descubramos las fuentes de su inmensa fortuna. Los Walton, la increíble riqueza e influencia de la familia Walton, la han convertido en la familia intocable dueña de media América. Con un patrimonio neto estimado en más de 240.000 millones de dólares, su imperio comenzó con la fundación de Walmart por Sam Walton en 1962. En el corazón de Estados Unidos, un joven lámado Sam Walton tuvo una visión que cambiaría para siempre el panorama del comercio minorista. Nacido el 29 de marzo de 1906, en Kingfisher, Oklahoma, Sam Walton creció con una fuerte ética de trabajo y la determinación de triunfar. Poco podía imaginar que su espíritu emprendedor le llevaría a crear una de las cadenas minoristas más influyentes de la historia. El viaje de Sam Walton comenzó en 1962, cuando abrió la primera tienda Walmart en Rogers, Arkansas. Con el apoyo de su hermano Bud, Sam se propuso revolucionar la forma de comprar de los estadounidenses. La tienda, que en un principio se centró en ofrecer precios rebajados, ganó rápidamente popularidad entre la comunidad local. Impulsado por su ambición, Sam Walton expandió la cadena Walmart a un ritmo sin precedentes. En pocos años, múltiples tiendas Walmart habían brotado por todo Arkansas, ofreciendo una amplia gama de productos a precios asequibles. El concepto de tienda única, donde los clientes podían encontrar todo lo que necesitaban bajo un mismo techo, cambió las reglas del juego. El éxito de la cadena Walmart no pasó desapercibido, y la perspicacia empresarial de Sam Walton impulsó a la empresa a nuevas cotas. A mediados de la década de 1980, Walmart ya había establecido más de 800 establecimientos, años, extendiendo su influencia mucho más allá de las fronteras de Arkansas. Las ventas de la empresa se dispararon, alcanzando la asombrosa cifra de 8.400 millones de dólares. Estaba claro que el imperio minorista de Sam Walton seguía una trayectoria imparable. En la década de 1990, Walmart se había convertido en un nombre familiar, con tiendas en todos los estados de Estados Unidos. La influencia de la empresa se extendió más allá de las fronteras nacionales, ya que abrió su primer establecimiento internacional en Ciudad de México. La marca Walmart se había convertido en sinónimo de asequibilidad, comodidad y calidad. Con el hijo mayor de Sam, Robson Walton, tomando las riendas como presidente del consejo de administración, Walmart continuó su trayectoria ascendente. El compromiso de la empresa con la visión de Sam Walton se mantuvo inquebrantable, y bajo el liderazgo de Robson, Walmart consolidó su posición como el mayor minorista del mundo. Los tres miembros vivos, más destacados de la familia Walton, que han figurado sistemáticamente entre los 20 primeros de la lista Forbes 400 desde 2001, son Jim Walton, con un patrimonio neto de 73 mil millones de dólares. S. Robson Walton, con un patrimonio neto de 72 mil millones de dólares, y Alice Walton, con un patrimonio neto de 71 mil millones de dólares. Varios miembros de la familia superan los mil millones de dólares. Más allá de su inmensa riqueza y éxito empresarial, la familia Walton ha hecho importantes contribuciones a la filantropía, dejando un impacto duradero en la educación, la sanidad y el desarrollo comunitario. Su dedicación a la retribución ha ayudado a mejorar la vida de innumerables personas y comunidades en todo Estados Unidos. Sin embargo, su riqueza e influencia no han estado exentas de polémica, ya que los críticos han expresado su preocupación por las prácticas laborales, el impacto en las pequeñas empresas y su influencia política. A pesar de las controversias, no se puede negar la influencia cultural y social de la familia Walton. Sus contribuciones a las artes, su papel como figuras prominentes y sus esfuerzos filantrópicos han dejado un legado duradero. Celebrada o criticada, la influencia de la familia Walton en Estados Unidos es innegable. La familia Koch. A continuación, nos adentraremos en la extraordinaria historia de la familia Koch, una dinastía conocida por su inmensa riqueza, sus aventuras empresariales y sus actividades políticas. Con su control sobre Koch Industries, la segunda mayor empresa privada de Estados Unidos, la familia Koch, con un patrimonio neto de más de 120.000 millones de dólares, ha amasado una fortuna que rivaliza con la de los individuos más ricos del mundo. Todo empezó con Fred C. Koch, un empresario visionario que allanaría el camino a la inmensa riqueza de su familia. En los años 20, Fred fundó la Winkler Koch Engineering Company, especializada en el desarrollo de nuevos métodos para refinar crudo pesado y convertirlo en gasolina. Sus revolucionarias técnicas revolucionaron la industria petrolera y sentaron las bases del futuro éxito de la familia. La esposa de Fred, Mary Robinson Koch, también desempeñó un papel vital en el éxito de la familia. No solo apoyó los esfuerzos de su marido, sino que también dejó su impronta en el negocio familiar. De hecho, el buque cisterna de la empresa lleva su nombre, lo que da fe de su influencia e importancia en la familia Koch y sus empresas. Fred y Mary tuvieron cuatro hijos, Frederick R. Koch, Charles Koch, David Koch y William Koch. Sin embargo, Charles y David Koch se convertirían en los impulsores de la inmensa riqueza e influencia política de la familia. Con su participación del 42% en Koch Industries, los hermanos se convirtieron en multimillonarios y en dos de las personas más ricas del mundo. Su patrimonio neto combinado superaba los 100 mil millones de dólares, lo que los convertía en una fuerza a tener en cuenta tanto en el ámbito empresarial como en el político. Los hermanos Koch no se contentaron con amasar riqueza. Estaban decididos a utilizar sus recursos financieros para promover sus ideologías conservadoras y libertarias. Construyeron una vasta red de donantes, candidatos, grupos de reflexión y grupos de defensa afines, configurando el panorama político de Estados Unidos. Koch Industries, la piedra angular del imperio familiar, no ha estado exenta de polémicas. La empresa ha sido objeto de escrutinio por vertidos de petróleo y fijación de precios. Sin embargo, estas polémicas no han obstaculizado el éxito de la empresa. Koch Industries sigue prosperando, con unos ingresos anuales de 110 mil millones de dólares. Familia Mars De humildes comienzos a magnates de un imperio del dulce, la familia Mars es una de las más enigmáticas e influyentes de Estados Unidos. En una pequeña cocina de Tacoma, Washington, estaba a punto de comenzar una dulce revolución. Fue aquí donde Franklin Clarence Mars, el visionario fundador de Mars, Inc., dio sus primeros pasos hacia la construcción de un imperio. Nacido en 1883, Franklin sentía una pasión por la confitería que marcaría el destino de su familia durante generaciones. Con determinación y una receta para el éxito, Franklin creó su primera obra maestra, la barrita Milky Way. Esta deliciosa golosina, relena de turrón y caramelo, se convirtió rápidamente en una sensación, cautivando las papilas gustativas de los amantes de los dulces de todo el país. El éxito de la Milky Way lanzó a Franklin Mars a la fama y aprovechó la oportunidad para ampliar su imperio del caramelo. Con un agudo sentido de los negocios y un compromiso inquebrantable con la calidad, Franklin sentó las bases de lo que se convertiría en una de las marcas más emblemáticas del mundo. Armado con su espíritu emprendedor, Franklin Mars consiguió inversiones y estableció Mars Inc. como una fuerza formidable en la industria de la confitería. Pero no se detuvo ahí. El hijo de Franklin, Forrest Edward Mars Sr., continuaría el legado de su padre y llevaría a la familia Mars a cotas aún más altas. Forrest Mars Sr., un hombre innovador y creativo, introdujo en el mundo una revolución recubierta de caramelo, los M&Ms. Estos coloridos bombones del tamaño de un bocado se convirtieron rápidamente en los favoritos de los consumidores, consolidando la posición de la familia Mars como pionera en la industria del caramelo. Con el éxito de Milky Way y M&Ms, la fortuna de la familia Mars creció exponencialmente. Su dedicación a la calidad, la innovación y la búsqueda incesante de la perfección les llevó a cotas inimaginables de riqueza e influencia. Desde sus humildes comienzos en una pequeña cocina, la familia Mars se había transformado en una potencia, propietaria de un imperio de caramelos que producía marcas tan queridas como Snickers, Twix y, por supuesto, los icónicos M&Ms. En la actualidad, Mars Inc. es una empresa de 106 años que sigue prosperando, ampliando su cartera para incluir productos Petcare, bebidas y chicles. El legado de la familia Mars no es solo su inmensa riqueza, sino también su inquebrantable compromiso con la calidad y la innovación. Con un patrimonio neto de casi 90.000 millones de dólares, la familia Mars es una de las más ricas del mundo. Su inmensa fortuna es el resultado de su propiedad de Mars, Inc., el imperio del caramelo que ha cautivado los corazones y las papilas gustativas de millones de personas. La riqueza de la familia Mars no es solo una cifra en un balance, es la puerta de entrada a una vida de lujo inimaginable. Sus opulentas mansiones, jets privados y extravagantes yates son solo un atisbo de su fastuoso estilo de vida. Desde vacaciones exclusivas en destinos exóticos hasta asistencia a eventos de alto nivel, la familia Mars se mueve en círculos de élite, codeándose con las personas más influyentes del mundo. Sin embargo, a pesar de su inmensa riqueza, la familia Mars sigue siendo relativamente desconocida para el público. Prefieren pasar desapercibidos y rara vez conceden entrevistas a la prensa o hacen apariciones públicas. Esta privacidad no ha hecho sino alimentar la intriga y la especulación en torno a sus vidas, convirtiéndolos en un enigma en el mundo de los ultraricos. La familia Cargill-McMillan. Con unos ingresos anuales de 165.200 millones de dólares, la familia Cargill-McMillan controla un asombroso 90% de Cargill, Inc., la mayor empresa privada del mundo. Desde sus humildes comienzos en 1865 hasta su actual reinado en el sector, la trayectoria de esta familia es extraordinaria. La familia Cargill-McMillan, sinónimo de riqueza y poder, hunde sus raíces en su visionario fundador, William Wallace Cargill. En 1865, armado únicamente con determinación y un buen ojo para las oportunidades, William fundó la empresa Cargill, sentando las bases de lo que se convertiría en un imperio. Desde sus humildes comienzos, la participación de la familia Cargill en Cargill Inc. se ha prolongado durante más de 140 años. A medida que la empresa crecía, también lo hacía la propiedad de la familia, consolidando su control sobre esta gigantesca corporación. En la actualidad, poseen un asombroso 88% de Cargill Inc., lo que les convierte en la fuerza motriz de su éxito. La propia Cargill Inc. es una fuerza a tener en cuenta, erigiéndose como una de las mayores empresas privadas de Estados Unidos, con unos ingresos declarados de 113.500 millones de dólares en 2019. La influencia de esta empresa se extiende a lo largo y ancho, dando forma a industrias y economías de todo el mundo. Pero lo que realmente distingue a la familia Cargill-McMillan es su capacidad para amasar una riqueza inimaginable. Con un patrimonio neto estimado de 38.800 millones de dólares, según Forbes, tienen más multimillonarios individuales que cualquier otra familia del mundo. En 2019, 14 miembros de la familia eran multimillonarios. Su fortuna es un testimonio de su astuta visión para los negocios y su inquebrantable dedicación al éxito. Sin embargo, el alcance exacto de su riqueza permanece, envuelto en el secreto. La familia Cargill-McMillan guarda celosamente sus datos financieros, dejando que el mundo se pregunte hasta dónde llegan sus bolsillos. Sin embargo, su influencia y poder son innegables, ya que siguen determinando industrias y economías con sus vastos recursos. Aunque su riqueza es asombrosa, es su participación en Cargill Inc., lo que realmente les distingue. La participación de la familia en la propiedad les permite dirigir la dirección de la empresa y tomar decisiones estratégicas, que afectan no solo a su propia fortuna, sino también a las vidas de innumerables empleados y partes interesadas. Pero esto no es todo. El control de la familia Cargill-McMillan sobre Cargill Inc. va más allá de la propiedad. Durante décadas han desempeñado un papel decisivo en la gestión y dirección de la empresa, garantizando su crecimiento y éxito continuos. Su experiencia y orientación han impulsado a Cargill Inc. a nuevas cotas, consolidando su posición como potencia mundial. A pesar de su inmensa riqueza y poder, la familia Cargill-McMillan ha permanecido relativamente privada y esquiva. Prefieren actuar entre bastidores, lejos de las miradas indiscretas del público. Viven en extensos ranchos y granjas en el pintoresco estado de Montana y han creado un mundo propio, protegido del mundo exterior. Su dedicación a la privacidad y el secreto es un testimonio de su deseo de proteger su legado y mantener su posición como la familia intocable que posee la mitad de América. Este aire de misterio aumenta el encanto y la fascinación que rodean a la familia Cargill-McMillan. La familia Louder. En las bulliciosas calles de Nueva York, una joven llamada Stee Louder emprendió un viaje que cambiaría para siempre la industria de la belleza. Con su marido Joseph H. Louder a su lado, Stee Louder se propuso crear un imperio cosmético que dejaría una huella indeleble en el mundo. En la década de 1930 empezó a vender cremas faciales fabricadas por su tío, despertando una pasión por la belleza y el cuidado de la piel que marcaría su futuro. La destreza de Stee Louder en las ventas no tenía parangón. Tenía una habilidad única para conectar con los clientes y convencerles del poder transformador de sus productos. Con cada venta, Stee Louder construía un público fiel y sentaba las bases de su éxito futuro. Pero fue en 1953 cuando Stee Louder Companies dejó realmente su huella en el mundo. Ese año lanzaron una fragancia que se convertiría en una sensación, Youth Dew. Este innovador producto cautivó al público con su seductor aroma y su lujoso envase. Youth Dew era algo más que una fragancia, era un símbolo de poder y confianza para las mujeres de todo el mundo. Stee Louder había descubierto algo extraordinario y el mundo se dio cuenta. Con el éxito de Youth Dew, Stee Louder Companies se convirtió en un nombre muy conocido. El éxito inicial de Stee Louder y la fundación de Stee Louder Companies sentaron las bases de lo que se convertiría en una empresa familiar multimillonaria. Pero esto no fue más que el principio del viaje de la familia Louder para convertirse en la familia intocable dueña de media América. Con los cimientos establecidos por Stee Louder fue su hijo mayor, Leonard Louder, quien tomaría las riendas e impulsaría Stee Louder Companies a nuevas cotas. La cartera de la empresa creció exponencialmente, abarcando no solo la icónica marca Stee Louder sino también otros nombres de renombre en la industria de la belleza. De Clinique a MAC Cosmetics, de Bobby Brown a Tom Ford Beauty, el imperio de la familia Louder se amplió hasta incluir la asombrosa cifra de 30 marcas diferentes. Se calcula que el patrimonio neto de Leonard Louder asciende a 23.300 millones de dólares, testimonio de su notable liderazgo y del éxito de la empresa familiar. Pero su impacto va mucho más allá de la cuenta de resultados. A medida que el imperio de la familia Louder seguía floreciendo, la tercera generación entró en escena, asegurándose de que el legado de Stee Louder Companies perdurara. William, Irene y Jane Louder, los hijos de Leonard Louder, han desempeñado un papel fundamental en la dirección futura de la empresa. William Louder, actual presidente de Stee Louder, ha seguido los pasos de su padre, aportando su propia visión. Con un patrimonio neto de 3.800 millones de dólares, el liderazgo de William ha sido decisivo para mantener la posición de la empresa como líder del sector. Irene Louder, heredera de la marca Stee Louder, se ha labrado su propio camino en el mundo de la belleza. Fundó Irene Beauty, una marca de estilo de vida de lujo que encarna la elegancia y la sofisticación. Con un patrimonio neto, estimado en 3.500 millones de dólares, Aerin ha demostrado ser una fuerza formidable en el sector. Jane Louder, vicepresidenta ejecutiva y directora de datos de Stee Louder, aporta una nueva perspectiva a la empresa familiar. Con un patrimonio neto estimado de 5.500 millones de dólares, la experiencia de Jane en análisis de datos y tecnología ha sido fundamental para impulsar la transformación digital de la empresa. El éxito de la familia Louder en la industria de la belleza y su multimillonario patrimonio neto la convierten en una de las familias más ricas e influyentes de Estados Unidos. Su historia es un testimonio del poder de la pasión, la innovación y la búsqueda de la excelencia. Familia S.C. Johnson. Con un patrimonio neto estimado en 37.000 millones de dólares, la riqueza de la familia S.C. Johnson va más allá de lo imaginable. Desde sus humildes comienzos, a finales del siglo XIX, hasta su estatus actual como una de las familias más ricas de Estados Unidos, los Johnson han construido un imperio que abarca diversas industrias. Su empresa insignia, S.C. Johnson & Son, Inc., es un nombre familiar, conocido por sus marcas icónicas como Glade, Pledge, Windex, Raid y Ziploc. Y he aquí cómo empezó. A finales del siglo XIX, un pequeño negocio de parqués en Racine, Wisconsin, sentaría las bases de lo que se convertiría en una de las familias más poderosas e influyentes de Estados Unidos. Fue allí donde Samuel Curtis Johnson Sr., un empresario visionario, se embarcó en un viaje que cambiaría para siempre el panorama de la industria de la limpieza. Samuel Curtis Johnson Sr., un hombre con buen ojo para las oportunidades, reconoció la creciente demanda de suelos de alta calidad a finales del siglo XIX. Vio la posibilidad de crear algo realmente extraordinario y en 1886 fundó S.C. Johnson & Son, Inc. Poco podía imaginar que este humilde negocio de suelos de parquet se convertiría en un nombre muy conocido, sinónimo de limpieza e innovación. En el momento de su creación, S.C. Johnson & Son, Inc., se centró exclusivamente en la producción e instalación de parquet. La artesanía y la atención al detalle que se tenía en cada proyecto hicieron que la empresa se ganara rápidamente una reputación de excelencia. Sin embargo, Samuel Curtis Johnson Sr. sabía que para prosperar en un mercado que cambiaba rápidamente necesitaba adaptarse y diversificarse. Fue durante este periodo de adaptación cuando Samuel Curtis Johnson Sr. tomó una decisión crucial que daría forma al futuro de la empresa. Reconoció la necesidad de cera para suelos y acabados de alta calidad para acompañar las instalaciones de suelos. Estos productos no solo protegían y realzaban la belleza de los suelos, sino que también facilitaban su limpieza y mantenimiento. La demanda de estas revolucionarias soluciones de limpieza se disparó y S.C. Johnson & Son, Inc., se convirtió rápidamente en un nombre muy conocido. A medida que crecía la reputación de la empresa, también lo hacía su oferta de productos. Samuel Curtis Johnson Sr. amplió la cartera de la empresa para incluir una amplia gama de productos de limpieza, todos ellos diseñados para hacer la vida más fácil y agradable a los hogares de toda América. A través de estas adquisiciones estratégicas, la familia Johnson no solo amplió su patrimonio, sino que también diversificó su oferta de productos. Desde productos de limpieza doméstica a fragancias para el hogar, pasando por productos para el cuidado del calzado o soluciones de limpieza ecológicas, S.C., Johnson & Son, Inc., se convirtió en una ventanilla única para todo lo relacionado con la limpieza. Otra empresa notable de la familia Johnson es el Johnson Financial Group. Esta filial opera en el ámbito de la gestión de patrimonios, la banca y los seguros. Con unos activos gestionados que ascienden a 15.000 millones de dólares, Johnson Financial Group se ha consolidado como un socio de confianza para particulares y empresas que buscan soluciones financieras integrales. También es propietaria de Johnson Outdoors, una empresa especializada en equipos de ocio al aire libre. Con su inmensa riqueza e influencia, la familia S.C., Johnson ha dejado una huella indeleble en el mundo de los negocios. Su compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad les ha llevado a la vanguardia de sus sectores. Son un verdadero testimonio del poder de la visión, la determinación y la adaptabilidad. La familia Cox, a finales del siglo XIX, en medio de las onduladas tierras de cultivo de Ohio, nació un joven llamado James M. Cox. Nadie sabía que este humilde granjero construiría un imperio que daría forma al paisaje mediático de Estados Unidos. James M. Cox creció en una modesta granja, rodeado de la belleza de la naturaleza y el duro trabajo de la agricultura. Pero ya desde muy joven poseía una curiosidad insaciable y un ansia de conocimiento que le diferenciaban de sus compañeros. Fue durante sus años de formación cuando James descubrió su amor por la palabra escrita. Pasaba horas leyendo los periódicos, sumeriense en las historias y las ideas que lenaban sus páginas. Esta pasión por el periodismo se convertiría en la base de su éxito futuro. En 1898, James M. Cox adquirió el Dayton Evening News, un periódico local que serviría de plataforma de lanzamiento para su imperio mediático. Con su perspicacia para los negocios y su inquebrantable determinación, James transformó la publicación, que atravesaba dificultades, en una próspera fuente de noticias e información. El legado de James M. Cox perduró a través de su hijo, James Jr., que continuó la tradición y expandió el negocio familiar hacia nuevas fronteras. En la actualidad, Cox Enterprises es un conglomerado mundial de medios de comunicación que genera unos ingresos anuales de 20.000 millones de dólares. El viaje de la familia Cox desde una granja a una fortuna es extraordinario. Su determinación inquebrantable, su espíritu emprendedor y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos les han llevado a cotas de éxito inimaginables. En la actualidad, su patrimonio neto asciende a la asombrosa cifra de 34.500 millones de dólares, lo que les convierte en la octava familia más rica de Estados Unidos. Con su inmensa fortuna, la familia Cox ha construido un imperio que abarca varios sectores y ha dejado una huella indeleble en el panorama empresarial estadounidense. Sus empresas son tan diversas como influyentes y abarcan desde los medios de comunicación y las comunicaciones hasta los servicios de automoción. Familia Edward Johnson. La familia Edward Johnson es otra notable familia estadounidense que ha dejado su huella en la historia del país. Todo empezó con Edward Crosby Ned Johnson Tercese, que nació el 29 de junio de 1930 en una modesta casa de Massachusetts. En 1957, el viaje de Johnson al mundo financiero comenzó cuando se unió a Fidelity Investments, una pequeña empresa de inversión en ese momento. Poco podía imaginar que ese sería el punto de partida de un imperio que dominaría el sector durante décadas. En 1960 fue nombrado gestor de cartera del Fidelity Trend Fund, un papel que le catapultaría a la fama. Con su buen ojo para las inversiones y su habilidad para navegar por un mercado en constante cambio, el éxito de Johnson era inevitable. Bajo el liderazgo de Johnson, Fidelity Investments experimentó un crecimiento sin precedentes. Introdujo innovaciones pioneras que revolucionaron el sector, como la emisión de cheques en fondos del mercado monetario. Pero las ambiciones de Johnson no se detuvieron ahí. Fidelity Investments se convirtió en una potencia, atrayendo a millones de inversores y amasando una fortuna que parecía insondable. Las excepcionales dotes de liderazgo de Johnson le llevaron a convertirse en presidente, chairman y CEO de Fidelity Investments. La influencia de la familia Johnson se extiende también al sector sanitario. Han realizado grandes inversiones en hospitales, empresas farmacéuticas e instituciones de investigación médica. El sector energético es otra industria bajo el control de la familia Johnson. Han invertido en fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, así como en empresas energéticas tradicionales. La influencia de la familia Johnson en el mercado inmobiliario no puede pasarse por alto. A través de su filial, Pembroke Real Estate, han adquirido y desarrollado propiedades de primera clase en todo el mundo. Desde edificios residenciales de lujo hasta complejos comerciales, su cartera inmobiliaria es testimonio de su impecable gusto y perspicacia empresarial. Hablemos ahora de cifras. Prepárense, porque el patrimonio neto de la familia Johnson es asombroso. Según Forbes, se calcula que su patrimonio combinado asciende a miles de millones, y solo Edward Johnson tiene un patrimonio neto de ocho en quarsenes en millones de dólares. Es la 57 AC, persona más rica de Estados Unidos. Pero eso es solo la punta del iceberg. La inmensa riqueza de la familia Johnson no se limita solo a Edward. Abigail Johnson, actual consejera delegada de Fidelity Investments, es la persona más rica de Massachusetts y la 29 MFA de todo Estados Unidos. Su patrimonio neto de 28.300 millones de dólares es un testimonio asombroso de la destreza financiera de la familia. Pero Abigail no es el único miembro de la familia Johnson con una riqueza significativa. Edward Johnson IV, hermano de Abigail, ha dejado su huella como presidente de Pembroke Real Estate. La percepción pública de la familia Johnson es un complejo tapiz de admiración, envidia y escepticismo. Mientras muchos admiran su éxito financiero y sus esfuerzos filantrópicos, otros los ven como símbolos de desigualdad y avaricia empresarial. Las historias no contadas y las controversias que rodean su ascenso al poder no han hecho más que echar leña al fuego de la opinión pública. La familia Pritzker. Con un patrimonio neto, conjunto de 36.900 millones de dólares, la familia Pritzker se ha consolidado como una de las familias más ricas de Estados Unidos. La riqueza de la familia se remonta a Jakov Pritzker, que emprendió un viaje que cambiaría para siempre el destino de su familia. Procedente de Rusia, Jakov Pritzker llegó a Estados Unidos solo con un sueño. Se estableció en Chicago, Illinois, una ciudad que se convertiría en el telón de fondo del ascenso a la prominencia de la familia Pritzker. El espíritu emprendedor de Jakov le llevó a explorar diversas oportunidades de negocio y no tardó en encontrar el éxito. Se aventuró en la industria hotelera, reconociendo la creciente demanda de alojamientos confortables en la bulliciosa ciudad. En colaboración con su hermano Nicholas, Jakov sentó las bases de lo que se convertiría en Hyatt Hotel Corporation. La marca Hyatt no tardó en ganar reconocimiento por sus lujosas instalaciones y su impecable servicio. A medida que crecía el horizonte de Chicago, también lo hacía el imperio de la familia Pritzker. Con cada nuevo hotel que abrían, los Pritzker consolidaban su posición como líderes del sector. A medida que crecía la riqueza de la familia Pritzker, también lo hacía su influencia en otros sectores. La adquisición del Grupo Marmon, un conglomerado de empresas manufactureras y de servicios industriales, consolidó aún más su posición como capitanes de la industria. El alcance de los Pritzker se extendió mucho más allá de la hostelería y la industria. Realizaron inversiones estratégicas en finanzas, medios de comunicación y transporte, dejando su impronta en instituciones emblemáticas como el Superior Bank of Chicago, la agencia de crédito TransUnion, Braniff Airlines, la revista McCall's y la línea de cruceros Royal Caribbean. El éxito de la familia Pritzker no estuvo exento de desafíos y controversias. En 1995, Jay Pritzker, cofundador de Hyatt, dimitió y pasó el testigo a su sobrino, Thomas Pritzker, que asumió el control de la organización Pritzker. Esta transición marcó un punto de inflexión en la historia de la familia. La familia decidió dividir el negocio en 11 partes, cada una de ellas con un valor de 1.400 millones de dólares. Esto permitió a los primos emprender sus propios proyectos empresariales, explorar nuevos sectores y dejar su huella en el mundo de los negocios. Hoy en día, el legado de la familia Pritzker se deja sentir por todas partes. Sus contribuciones al mundo de la arquitectura, el derecho y la historia militar han dejado una huella indeleble. El premio Pritzker de arquitectura, el pabellón Jay Pritzker en el Millennium Park de Chicago, la facultad de derecho Pritzker de la Universidad Northwestern y el museo y biblioteca militar Pritzker son sólo algunos ejemplos de su perdurable impacto. La familia Brown-Forman. Por último, nos adentramos en la cautivadora historia de la familia Brown-Forman, la intocable dinastía que lleva las riendas de media América. A finales del siglo XIX, un joven vendedor de productos farmacéuticos, llamado George Garvin Brown, tuvo una idea innovadora que cambiaría el rumbo de la industria para siempre. En 1870, George Garvin Brown, junto con su socio John Foreman, fundó la Brown-Forman Corporation en Louisville, Kentucky. George Garvin Brown era un visionario. Vio la oportunidad de revolucionar la forma de vender whisky. En aquella época, el whisky se vendía directamente del barril, por lo que los consumidores no estaban seguros de su calidad y autenticidad. Brown tenía una visión diferente. Quería vender whisky de la mejor calidad en botellas de vidrio selladas, para garantizar que los clientes pudieran confiar en el producto que compraban. En 1870, Brown-Forman empezó a producir y vender su whisky de alta calidad en botellas de vidrio selladas. Los consumidores se sintieron atraídos por la idea de un producto fiable y consistente. El whisky de Brown-Forman destacaba entre la competencia y su popularidad, empezó a dispararse. Sin embargo, John Foreman, socio de Brown, tenía dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la idea. En 1902, tomó la decisión de vender su participación en la empresa a Brown y a la familia de éste. Con la marcha de Foreman, Brown se convirtió en el único propietario de Brown-Forman. No perdió tiempo y constituyó la empresa, consolidando su posición en el sector. Merece la pena señalar que los detalles exactos de los inicios de la empresa son algo controvertidos. Sin embargo, una cosa está clara. George Garvin Brown fue la fuerza motriz del éxito de Brown-Forman. En 1904, una nueva generación de la familia Brown entró en el negocio. Owsley Brown, hijo de George Garvin Brown, se incorporó a la empresa y aportó nuevas ideas y perspectivas. La participación de Owsley marcó el comienzo de una nueva era para Brown-Forman, ya que la influencia de la familia siguió creciendo. A medida que avanzaba el siglo XX, también lo hacía el imperio de la familia Brown-Forman. Su compromiso con la calidad y la innovación les impulsó a alcanzar nuevas cotas en la industria de las bebidas espirituosas y el vino. Una de las adquisiciones más importantes de la historia de Brown-Forman fue la de Jack Daniels. En 1956, la empresa compró la emblemática marca de whisky de Tennessee, que ya se había consolidado como símbolo de la artesanía estadounidense. Jack Daniels se convirtió en la joya de la corona de la cartera de Brown-Forman, conquistando los corazones y los paladares de los entusiastas del whisky de todo el mundo. Pero la expansión no se detuvo ahí. Brown-Forman siguió buscando nuevas oportunidades y adquiriendo marcas que complementaran su cartera. La expansión del imperio de Brown-Forman, a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas, ha sido fundamental para su éxito continuado. El legado de la familia Brown-Forman es de excelencia e influencia. Sus marcas se han convertido en nombres familiares, de los que disfrutan millones de personas en todo el mundo. Han establecido el estándar de calidad y han dado forma a la industria de las bebidas espirituosas y el vino tal y como la conocemos hoy. Al reflexionar sobre esta familia intocable que posee la mitad de Estados Unidos, recordamos su compromiso inquebrantable con su oficio y su capacidad para superar los retos con entereza. Para ver más vídeos inspiradores como este, hagan clic en las tarjetas que aparecen en sus pantallas y les estaré esperando.